9 sorprendentes beneficios para la salud de los tomates. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Los tomates son dulces, jugosos y deliciosos. Todos sabemos que son buenos para la salud, ¿verdad? Veamos qué hace que el tomate sea una excelente opción saludable. Una porción de tomates rojos maduros y crudos, que representa una taza de 250 gramos, es una buena fuente de vitaminas A, C, K, ácido fólico y potasio. Los tomates son naturalmente bajos en sodio, grasas saturadas, colesterol y calorías. Los tomates también proporcionan tiamina, niacina, vitamina B6, magnesio, fósforo y cobre, todos los cuales son necesarios para una buena salud. Además de eso, una porción de tomate le va a proporcionar 2 gramos de fibra, que es el 7% de la cantidad diaria recomendada. Los tomates también tienen un contenido de agua relativamente alto, lo que los convierte en un alimento saciante. En general, comer muchas frutas y verduras, incluidos los tomates, confiere protección contra la presión arterial alta, el colesterol alto, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardíacas. Un tomate contiene un poderoso golpe de nutrición, pero hay mucho más. Veamos. Número 1. Es bueno para una piel saludable. Los tomates hacen que tu piel luzca genial. El betacaroteno, que también se encuentra en la zanahoria y las batatas, ayuda a proteger la piel del daño solar. El copeno de los tomates también hace que la piel sea menos sensible al daño de la luz ultravioleta. Una de las principales causas de líneas finas y arrugas. Número 2. Para tener unos huesos fuertes. Los tomates forman huesos fuertes. La vitamina K y el cálcio en los tomates son muy buenos para fortalecer y reparar los huesos. También se ha demostrado que el licopeno mejora la masa ósea, que es una excelente manera de combatir la osteoporosis. Número 3. Para combatir el cáncer. Los tomates son unos luchadores naturales contra el cáncer. El licopeno, una vez más, puede reducir el riesgo de varios cánceres, incluido el de la próstata, del cuello uterino, la boca, la faringe, la garganta, esófago, estómago, colon, recto, próstata y ovario. Los antioxidantes de los tomates, que son la vitamina A y C, combaten los radicales libres que pueden causar daño celular. Número 4. Azúcar en la sangre. Los tomates pueden mantener el nivel de azúcar en la sangre en equilibrio. Los tomates son una muy buena fuente de cromo que ayuda a regular el azúcar en la sangre. Número 5. Para una buena visión. Los tomates pueden mejorar tu visión. La vitamina A que proporcionan los tomates pueden mejorar la visión y ayudar a prevenir la ceguera nocturna. Investigaciones recientes muestran que consumir tomate puede ayudar a reducir el riesgo de degeneración macular, que es una afección ocular grave e irreversible. Número 6. Para el cabello. Los tomates incluso harán que su cabello se vea mejor. La vitamina A que se encuentra en los tomates trabaja para hacer que el cabello sea fuerte y brillante. Pero lo sentimos. Los tomates no pueden ayudar mucho con la caída del cabello, pero harán que el cabello que tiene se vea mucho mejor. Número 7. Se vienen los cálculos renales y biliares. Los tomates pueden ayudar a prevenir los cálculos renales y biliares. Algunos estudios sugieren que es menos probable que se formen cálculos renales y biliares en personas que comen tomates sin semilla. Número 8. Para el dolor crónico. Los tomates pueden reducir el dolor crónico. Si este es una de las millones de personas que padecen dolores crónicos de leves a moderadas, tales como la artritis o dolor de espalda, los tomates pueden ser un analgésico. Los tomates son ricos en bioflavonoides y carotenoides que son conocidos agentes antiinflamatorios. El dolor crónico a menudo implica inflamaciones crónicas, por lo que atacar la inflamación es una buena forma de combatir el dolor crónico. Muchos medicamentos comerciales que combaten el dolor son en realidad antiinflamatorios. Número 9. Para perder peso. Los tomates pueden ayudarlo a perder peso. Si tiene una dieta sensata y un plan de ejercicio, incorpore muchos tomates en su alimentación diaria. Son un excelente refrigerio y se pueden usar para aumentar el volumen de las ensaladas, guisos, sándwiches y otras comidas, debido a que los tomates contienen mucha agua y fibra. Es un alimento que llena. Es uno de esos alimentos que te llena rápidamente sin agregar muchas calorías o grasas. Muy bien, hasta aquí este resumen de los beneficios de los tomates. No te olvides de suscribirte al canal y también visitar nuestra página web. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver!